China de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí Si quieres irte conmigo, asómate a tu balcón Pa' decirte lo que siento dentro de mi corazón Ella me dijo llorando, pues que de veras te vas Y si acaso tú te marchas, sale Dios y volverás Pégale mi fortaleza Música Ella sacaba el pañuelo y se limpiaba el sudor Música Para mi alma no hay consuelo, ¿qué haré yo sin este amor? Música Nunca me olvides mi China, que nunca te olvidaré Música Si el destino nos separa, sale Dios y volveré Música China de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Música Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí Música 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 Música